A ver, perdón, perdón, ¿tú no hablas nada, nada, nada español? Sí, hablo español. Ah, ¿habla español? ¿No se está hablando en español, Raquel? ¿Está hablando en español? Sí, sí, volo, partí, me salvé. Ahora, ¿tú dices que este platillo volador es el más vendido? Sí. ¿Qué sabes decir en español? Conciozumate. ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, eso no! ¡No, señora, no! No, por favor, no, 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 no. Gracias, gracias, gracias. ¿Alguien que habla español, español? ¿Tú de qué te reís? Gracias, no, no, yo no lo dije, yo no lo dije.